Mientras tanto, el presidente López Obrador dice que la oposición lo abruma, luego de asegurar que la sociedad mexicana está feliz con su administración, pese a la difícil situación económica y sanitaria, llamó a sus adversarios a que le bajen una rayita, pidió una especie de tregua. Hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites. Abajo, el pueblo está unido y puedo decir feliz, feliz, feliz. Llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian. Voy a convocar abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas a celebrar de esa manera.